La música de todos es un esquema donde se desembarca en las escuelas. ¿Por qué se llama la música de todos? Porque se utiliza como elemento de entendimiento común y como lenguaje común la música. El primer taller que se plantea es un taller de cultura popular, que es libre, donde se trabaja sobre la problemática específica de la zona y de la escuela misma. Se empieza a trabajar en este taller con los chicos y la tallerista empieza a estimular las respuestas y los chicos empiezan a hablar de la problemática. Sobre este trabajo, después se desembarca al día siguiente con un taller de plástica, donde los chicos desarrollan toda esta idea que han ido planteando a través de elementos plásticos. Después se va y se hace otro taller donde se hace música, se hace un taller de baile y durante todos estos talleres que se van haciendo durante la semana se va estimulando a los chicos y haciendo que ellos vayan llevando a la casa toda esta cuestión, esta discusión que se va planteando. Y la comunidad entera hace una fiesta donde se expone toda la parte de plástica, que además es preciosa, se hace un baile, encuentran de esta manera un lugar donde expresar no solamente lo que han aprendido sino lo que han podido enseñar, esta cuestión de la identidad. La verdad que es un programa que no tiene límite. Todos hemos ido descubriendo que el perfil del tallerista era fundamentalmente un estimulador, un tipo capaz de llegar a abrirle la puerta a esos chicos para que los chicos expresen. Y el tallerista es el que abre esa puerta. Patricia Durquiza, que era la coordinadora, ha buscado músicos que han generado inmediatamente esto. Después ellos mismos han ido desarrollando mejor habilidades porque si bien vos tenés la capacidad te encontrás con realidades muy diferentes. A veces es muy duro. Lo que yo creo siempre con la música es que cuando vos tomás contacto con la música sí algo cambia dentro tuyo. No sé qué porque por ahí... Pero yo he visto caras de que han sido tocados. Me parece que sí, se patentiza en este programa el respeto por la pluralidad, por la posibilidad de la expresión y por la cuestión regional. Anualmente se hace una especie de síntesis de lo que ha pasado en el país. Entonces uno va con los talleristas y a veces se llevan gente que ha participado de los talleres con sus imágenes, con sus muestras de la plática. Y vos ves que es tan claro. El país queda pintado en estos dibujos de los chicos y en estos cantos y en estas conversaciones que parecen absolutamente simples, ves pintado el país y ves el país que podría ser con unos ajustes chicos. Es como esperanzador. Ojalá esto pudiera reproducirse en un montón de lugares y de hacerse en un montón de aspectos porque me parece que sí se puede abrir alguna puertita. ¡Gracias!